La guitarra A un anciano conozco a mi hijo del pueblo argentino Agobiado por el destino de la injusticia y aquí Quejoso me dijo así y usted que es trovador Le voy a pedir un favor, si no es mucho molestarlo Me haga un beso para cantarlo, respeto a mi sin sabor Empezó diciéndome yo antes ese Quejoso, pantanero, generoso, buen amigo y granero Pero la suerte me fue completamente fatal Tuve asistida capital y un colosal prenderío Y hoy me veo muerto de frío como un busco en Pajona Mi rancho que era un primor de barro y de paja fina Y en donde la golondrina y hacia su tiro de amor Una legua alrededor, la hacienda de esparramada Vacas, ovejas, yeguadas, de señal y marcamina Y pa' mayor alegría Y una guitarra encolada Como el sol sobre el naciente Tenía una cinta china Que de coqueta o que la deina Se hacía un rulito en la mesa Yo llegaba a un redefente Bajo de un sal se lloró Me llevaba a un cimarrón Como con malicia Me hacían algunas caricias Bellajear el corazón Mi tropilla bien tablao Con puesta de diez caballos En ella entran cuatro vallos Un pangaré y un tostado Un lindo vero rosado Un saino y un azulejo Un oscuro muy parejo Más cordo que una iguana Y una yeguita atuviana Más mansa que un perro viejo Cuando salía de paseo Yo era un paisano al lado Porque salía preparado Como muy coquitobre Si no les parece geos Detallaré mi caudal Riendas de escuela puñal Y sombrero con barbito He sido un grancho prolijo De esta tierra nacional Un poco bailar un pangéu Mása que un hopeful De esta tierra De esta tierra Que no les parece geos Lelore Esco